amigos de miami y todo el sur de la florida es habla américa para invitar el día 7 de mayo a poder estar restaurando donde estaremos celebrando un lindo concierto dedicado a las madres ya lo saben mis amigas y mis amigos la invitación es oficial hecha por el artista oficial que dedicará a todas sus canciones a las madres de los eeuu ese día y en vivo compartiéndola con todos ustedes prácticamente en el mismo escenario todos están invitados y se los estamos haciendo con tiempo para que nadie falte haga sus reservaciones ya porque quiero repetir que el cupo es limitado son 200 personas las que van a darse el lujo de ver este conciertazo oye me el fin de semana de las madres de los eeuu repito el sábado 7 de mayo en puritas restaurant pueden llamar para reservar al 305 300 76 90 305 300 76 90 una presentación de mundo dominicano tv florida claims resources embarque colonial santo domingo minimarket la antigua tax service lobos distribuidor red air nuestra nueva línea aérea las clínicas del doctor ausberto hidalgo y barceló calidad todo el tiempo además en la edición